Todo lo que fuimos del autor Alberto Villarreal es una caótica y apasionada manifestación de amor de principio a fin, donde los momentos más dulces de una relación y también los más amargos son protagonistas. Esta presentación del libro se llevó a cabo en el Salón Ekbalam. Gracias por ver el video.